¿Estáis rectos? ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Para los que no me conozcáis mi nombre es Mayara y sí, sigo con la decoración de Halloween y la voy a dejar porque para mí otoño es Halloween también, aunque ya haya pasado Halloween, para mí sigue siendo Halloween todo otoño. Así que... Solo lo quitaré, bueno, o lo cambiaré cuando empiece el invierno y pues pondré otra decoración de Christmas de Navidad y esas vainas y cositas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis super mega hiper mua. Y bueno, como estáis viendo en el título, hoy os traigo un super haul. Cuando digo un super haul es porque hay bastantes prendas. Sé que os encantan los hauls de verdad, lo sé, lo sé yo bien, lo sé. Así que obviamente hoy os he traído un super haul de otoño en colaboración con la marca YesStyle que os juro que me he enamorado de esta marca. Me he enamorado. Recibí un email de ellos, entré en la web y vi todo. Se me cayeron labragas al suelo. No, de verdad, o sea, me flipa la ropa que tienen porque es una página coreana. O sea, es ropa normal que veis en todos los lados, pero hay algunas prendas que tienen ese toque que se nota que es de Corea y esas cosas. Les dije, of course. O sea, claro que sí colaboro con vosotros porque es que hasta les dije, me encanta vuestra ropa, o sea. Así que obviamente me llegó esta caja, esta enorme caja con toda la ropa. Estoy living la vida porque lo he visto todo así por encima, pero no me he probado nada, excepto esto que ahora os lo enseño cuando empecemos con el vídeo. Como ya sabéis, os voy a dejar el link de la página web y el link de todas las prendas que os enseñe en la cajita de descripción. Ya sabéis que yo siempre uso la talla S o XS para que sepáis más o menos por dónde van los tiros y las prendas. No me han dicho nada de código de descuento, pero yo les he enviado un e-mail para ver si hay un código de descuento para vosotros. Y bueno, si hay código de descuento al final, pues obviamente os lo dejaré en la cajita de descripción, así que estar al loro. Ahora sí, podemos empezar, pero no sin antes, tu bomboncito nuevo o bomboncita nueva. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte en el botoncito maravilloso rojo. Clica la... Llevo tan... Llevo una semana sin grabar y ya estoy... Clica la campanita para que YouTube te avise de mis vídeos y dale un pedazo de like cuando acabe este vídeo si you like it. Así que ahora sí que sí, podemos empezar. Vale, lo primero que os voy a enseñar es, obviamente, este jersey... Jersey cardigan... No sé qué es más o menos. De aquí que estoy enamorada. ¡Estoy enamorada! Y bueno, he intentado coger todo de otoño. Creo que más o menos he cogido todo de otoño. Obviamente, por eso este haul se llama haul de otoño. ¡Ja! ¡Vaya hora! No sé qué me pasa hoy, ¿verdad? Bueno, lo primero es este cardigan jersey de aquí. Bueno, os lo voy a estar poniendo por imágenes. Es un jersey cardigan... Voy a llamarlo cardigan, ¿vale? Porque pues aquí tiene botones. Y es de lana. Es súper suave. Es... Es que me encanta. O sea, es en color beige y como veis tiene los detalles en marroncitos claros. Es de botones y luego a los laus aquí tiene unos bolsillitos. Me recuerda un montón a los típicos... Los típicos cardigans estos que parecen de universidad. No sé, me encanta. O sea, es súper acogedor. Y me encanta. Estoy súper mega in love. La calidad realmente es bastante buena. A ver, vamos a empezar con lo que no es tanto de otoño, sino que simplemente pues vi estas camisetas y me encantaron. Ya os digo, esta tienda digo que se nota que es coreana porque es como... Toda la ropa es como en plan oversize. No toda, pero la mayoría es como oversize y a mí me encanta la ropa oversize porque es súper cómoda y tal. Bueno, que se me enrollo como una pestaña. Como una pestaña, tío. Como una persiana. Vale, os voy a enseñar tres camisetas que me pedí que me encantaron. Una es esta de aquí que, o sea, es súper mega simple. Ya lo sé, pero me encanta. Es en color beige amarillita clara y bueno, es camiseta normal, así. Ya os digo, o sea, es las típicas como si fuese una M. Es que no sé si éstas eran en plan talla única o hay talla o no tengo ni idea, pero aún así, bueno, os dejaré todas las tallas con los links en la cajita de descripción. Y bueno, la camiseta es una camiseta normal y corriente. El estampado, como veis, pues no sé, es muy simple. O sea, parece un estampado de un cuadro. Lo típico de llevarlo con unos tejanos, la camiseta por dentro, un cinturón. Pues no sé, la vi y me encantó. Luego me pedí esta camiseta de aquí que es hiper básica, no. Lo siguiente es una blanca normal porque pues no tenía una blanca normal de estas apretaditas al cuerpo y dije, pues me voy a coger una. Lo que pasa es que ésta tiene un cuellito que simplemente con el cuellito ya lo hace Kuki. Como veis, es de éstas, es así apretadita pegadita y sé que había un montón de colores. Literal había casi todos los colores. Y yo soy más básica que un pan y me cogí una blanca. Y luego me cogí esta camiseta de aquí que me encanta porque me recuerda a mi tatu. Ya sabéis que tengo este tatuaje. Pues las líneas y eso, formando una cara, pues me recordaba. Y me gustó porque es negra, pero ésta sí es un poco más ancha y es un pelín más corta y como más oversize, para que me entendáis. Pero me encanta. Y bueno, el tejido de las camisetas, pues es un tejido normal de camiseta, pero no de tanta calidad como te puedes encontrar una camiseta pues en el pool o en el verska, para que me entendáis. Es buena calidad, o sea, está bien la camiseta, pero no es igual que las tiendas de aquí, para que me entendáis. Creo que os voy a ir enseñando de lo más fino a lo más gordo, ¿vale? Luego me pedí esta blusa de aquí, que sí, parece una cortina. Es de estas blusicas que son súper ligeras, y lo que me encanta es la manguita, porque aquí se recoge y me parece una preciosura. Sinceramente, a la chica que vi en la web, le quedaba mucho mejor que a mí. Luego aquí atrás tiene un botoncito para atar. Vale, luego pasamos a un vestido, llevaba tiempo queriendo un vestido así, basiquísimo, negro, literal, de estos de tirantes, normal y corriente. Lo que pasa es que me quería coger este porque me gusta llevarlo con lo típico de jerseys por debajo o camisetas o tal, y este era perfecto porque creo que viene en conjunto con esta camiseta de aquí, de rayas, y venía esto con el vestido, ¿sabéis, no? Lo típico de combinar un vestido básico, súper básico, negro, con algo por debajo, y este vestido venía con esta camiseta tal cual unido, y bueno, la camiseta en sí me encanta también, y el vestido en sí me encanta también, así que la camiseta es de licra, creo, porque esto se estira, y el vestido es como de... no sé si lo podéis ver ahí, pero, o sea, no es de seda, pero es parecido, simulación a seda, más o menos. Y luego aquí, donde el pecho tiene un forro para que no sea transparente, o sea que guay, guay. Luego me pedí esta camiseta de aquí, que vais a decir, ¿eso es un pijama? No, no es un pijama. Podría usarlo como pijama, pero no. Lo vi en la web a la chica llevándolo, porque en todas las prendas hay chicas llevando esas prendas, y los looks que hacen son una fucking pasada. Y yo vi a la chica con este... esta camiseta, porque es finita, es de manga larga, así, llevándolo con unos jeans así por dentro, en plan mom jeans, y me enamoré. Para otoño está bien para esos días que no hace frío ni calor, porque es que es literal tejido de una camiseta, pero con manga larga. Vale, ahora vamos a pasar a una de mis prendas favoritas que tengo de todos los colores. Son estos jerséis de aquí, que son los típicos pegados, pegados al cuerpo, que son de licra, creo que se dice, elásticos, vaya. Pues en color marrón. Ahí se ve más mostaza marrón, pero no. Es como marrón camel, ¿no? Pues eso, que tengo un montón de estos jerséis en plan negro, blanco, burdeos, de rayas, bla, 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 y no tenía marrón. Y vi este jersey porque en la web hay un montón de colores también, y decidí cogerme el marrón y me encanta, me chifla. Vale, vamos a pasar un momento a los pantalones porque me pedí dos pantalones. Uno es este pantalón de aquí, blanco. Es pantalón de chándal porque os juro, llevo meses buscando un chándal blanco y no encuentro. Y vi este en la web y sinceramente yo pensaba que era tejido de chándal, literal, pero no, o sea, es. Esto de aquí es tejido de chándal normal. Y luego esto de aquí, no sé si lo podéis ver, pero no es tejido de chándal. Es los típicos tejidos sueltos que como más formal, no sé si me llegáis a entender, pero en realidad me mola porque es un pantalón en el que tú lo puedes usar como chándal y también es un pantalón que puedes usar con unos tacones y salir a la noche a tomar algo. O sea, es que hace ambas funciones. Entonces me encanta. Luego aquí abajo tiene recogido y me acabo de dar cuenta de que por detrás tiene esto más largo. Me cogí la talla S que era la más pequeña, pero este chándal es como más oversize. Vale, y el otro pantalón que me cogí es un jean. A ver, yo pensaba que el jean era no jean, sino un pantalón mon negro, negro y no. Es como negro pero jean, ¿sabéis? Es como un negro vaquero y yo quería un negro de pantalón negro. Es que no sé si me estáis entendiendo. Pero bueno, oye, que no me disgusta y me ha gustado igualmente. Es así, de tiro alto, porque a mí me encantan los pantalones de tiro alto y luego abajo pues todo ancho, o sea, es todo ancho. Entonces no sé si realmente esto es estilo monjean o es estilo... ¿Cómo se llama el otro pantalón? Cargo. Que es toda la pata entera igual. No lo sé, que me ha quedado bien y me ha gustado igualmente. Vale, luego aparte del vestido que me pedí, que ya lo habéis visto, me pedí otros dos vestidos. Es este vestido de aquí. Es el típico vestido que es camisa, o sea, es vestido... Y habían dos colores, que era azul oscuro y este color de aquí, que no sé qué colores, es rosa morado. Y bueno, a mí no me gusta el color azul. No me odiéis, por favor, pero a mí el color azul no me gusta. Solo me gusta en vaqueros. Y bueno, había en color azul oscuro, que es bonito, pero a mí pues no... Entonces decidí cogerme este color. Y bueno, es el típico vestido camisa. Y luego tiene aquí unos cordoncicos para que os atéis en la cintura y queda súper cuqui. Y si no, es que ya tengo en la cabeza un look este, con un cinturón negro y las botas altas hasta las rodillas negras. Y bueno, el tejido es... Como os he dicho antes de la camiseta, es tejido de camisa, pero un pelín de menos calidad. Y eso, tiene botones hasta abajo y luego las mangas pues son así. Y luego el otro vestido que lo vi en la web y me punto enamoré. Me cago en las etiquetas. Es este vestido de aquí, este de aquí. No recuerda a un vestido de muñequita. De verdad, luego igual la gente me dice ¿Qué estilo tienes de vestir? Y yo... No tengo ningún estilo. Porque a veces visto de muñequita, otras veces visto con una chupa de cuero, otras veces visto con chándal. A mí me gustan todos los estilos. Oye, aquí en la vida hay que probar. Y eso, vi este vestidico de aquí. Me encantó, de verdad. Lo llevaba la chica con una boina. Y mirad... ¿Sabéis la camisa que os he enseñado antes? Pues queda perfecto con este vestido. Creo que la chica lo llevaba con un estilo de camisa así, este, una boina y unas boticas. ¡Hijo! Lo vi y dije, pero qué mona. No sé si había más colores, creo que sí. Pero a mí me gustó más este. Y bueno, es lo mismo. Es los típicos vestidos que tienes que llevar algo por debajo porque si no, en verano hasta igual. Pero igual se te ve toda la teta. Así que... Pensaba que era más largo, pero no. Así que ya os podéis poner un short por debajo. Porque como se os levante con el aire el culillo, va a respirar el culillo el aire. Y dada, tiene unos botones aquí hasta abajo. Y el tejido es... Buah, es que no sé cómo explicaros este tejido. Porque siempre me pasa lo mismo, de verdad. Lo podéis ver. No es punto porque pesa y está todo unido. Pero... Sacad vuestras conclusiones mirándolo, ¿vale? Sorry. Pero es que a mí lo de los tejidos se me da como el ojete pelado. Lo siguiente que me pedí fue una sudadera... Coño... Naranja. Bien chillona. Así a lo pumpkin, a lo calabaza. Había un montón de colores. Me iba a coger el color beige. Y dije... Payara, tienes un montón de cosas beige. Porque a mí el beige me gusta mucho. ¡Cógete otro color! Que es que encima tengo una sudadera de este estilo en beige. Y me iba a coger otra igual en beige. Es esta de aquí. Ya os digo que esta ya única. Es súper mega oversize. O sea... Es las típicas sudaderas de estas de un día de frío. Que tienes que ir a clase. A la uni. A trabajar. O a salir a comprar el pan. O a salir incluso. A tomar algo. Y te apetece estar súper, súper así. Perfecta. O sea, te la pones. Y aparece un saquito de patatas. Y bueno, la sudadera es así. Aquí pone Alaska Cruise. United States States in 1951. Y bueno, por detrás es un súper dibujo, como veis. Y el tejido de la sudadera es súper suave. Las manguitas son así. Las típicas de puñito cerrado. Y abajo también es así. Y o sea, esta sudadera os lo juro que te metes en ella y te duermes. Vale, ya estamos finiquitando el haul. Estoy hablando mucho. Lo siguiente que me pedí se me fue un poco de las manos. Porque me pedí cuatro faldas. Cuatro faldas, pero son todas del mismo estilo. Porque, de verdad, llevo una viciada con las faldas de cuadritos. Las faldas de colegiala. Que llevo buscando este tipo de faldas. Yo creo que todo el año. Y vi que tenían y no me pude resistir. Y me cogí cuatro. Una es esta de aquí. Que es una falda. Las típicas faldas que aquí se abren. Abajo. O sea, piu. Y bueno, aquí tiene una cremallera. Aquí atrás tiene esto fruncido. Para que se ajuste mejor a tu cintura. El estampado es de cuadritos. Todas son estampados de cuadritos. Menos una. Y esta es en color. Ahí la veis amarilla. Pero en realidad es beige muy clarita. Y me encanta. Y lo bueno es que en todas las faldas. Me he sorprendido un huevo. Porque dentro llevan un forro. Que es un short. Bueno, os lo enseño en el clip. Mejor, ¿vale? Pero es como que dentro. Te metes dentro de un short. Bueno, de un pañal iba a decir. Y o sea, va súper cómoda. La siguiente falda es esta de aquí. Que esta ya es estilo más colegiala. Los típicos aquí frunciditos. Y esta es en color marrón oscuro. Me encanta también. Ya os digo que todas estas faldas me las pedí en la talla XS. Porque las faldas yo las suelo coger en talla XS. Aparte, en las fotos de las chicas. Yo veía que las chicas eran delgaditas como yo. Y dije, me supongo que llevan la XS. Pero igualmente en todas las webs. Esta también. Hay el típico de ver las tallas y todo eso. O sea que entrar, aparte de la referencia conmigo. Podéis ver las tallas, los centímetros del busto de no sé qué, no sé qué. Todo ahí perfecto para saber qué talla coger. Esta no es elástica. O sea, las tres siguientes son del mismo modelo. Esta no es elástica. Pero me queda perfecta. Luego aquí tiene también una cremallera. Y obviamente también tiene el forro por dentro. Es que en serio. Cuando te lo pones es como que te pones un pantalón falda. Porque te engancha ahí bien. Lo único es que son un poco cortas. En plan, de que haces así igual se te ve el culillo. Por eso llevan el forro, claro. Y si no te sientes como hago en el forro. Pues te pones un legging de estos cortitos en plan culot debajo y ya está. La siguiente falda es la misma pero en blanca. Ya veis aquí como es de cortita y pequeña, ¿no? Que había visto a mucha gente con esta falda. Igualita en plan en blanca. Y la vi y dije, cógetela mañana, cógetela. Y por último de las faldas, el mismo diseño pero en color beige. En color beige es súper mona. O sea, de verdad. Para que veáis que los colores no son iguales. Este es más beige clarito. Este también es beige pero más tirando a marrón amarillo, marrón oscuro y blanco. De verdad, o sea, estoy enamorada de estas faldas. Enamorada. ¡Uh! Llegamos casi al final. Solo quedan dos prendas. Y obviamente me cogí un jersey. Es raro porque solo me cogí un jersey. Pero creo que había tanta cosa bonita que ni me fijé y solo me cogí un jersey. Y bueno, es este jersey de aquí. Es color beige. Ya veis que siempre voy a los colores beige, de verdad. Es de cuello. Es súper calentito. O sea, no es de estos... No es de estos jerseys súper gordos ni súper finos. Está en la media. El estampado es así. Pues típico jersey normal, ¿no? Luego aquí tiene el puñico así. Y luego abajo tiene aquí una abertura. Como veis, por los típicos que son suelticos. A partir de ahora vais hoy ronquidos porque el señor Kiwi ha venido a mi cuarto. Y por último, pero no menos importante, es un abrigo que os juro que estoy enamorada. Porque no sé por qué. Me ha dado por las cosas de cuadros. Me parecen súper bonitas. Aparte de que ahora creo que están de moda. Creo que por eso me he obsesionado más. He visto este abrigo de aquí. Este abrigo de aquí de cuadros. Es un abrigo largo, de estos típicos largos de cuadros. Es que os juro que es que veo esto y digo, otoño. Me flipa, de verdad. O sea, me parece precioso. Bueno, como veis, tiene el cuello así. Luego tiene aquí los botones en negro. Las mangas son así. Es esto abierto. O sea que te lo puedes girar. Llega más o menos por debajo del culo. Y el tejido es un tejido de esos que cogen pelusa. O sea, es lo único malo. Señor. Es de estos típicos que sueltan pelusilla. ¿Veis ahí? ¿Veis? Esto. Creo que me entendéis, ¿no? Que tejido es más o menos. Por dentro no. Por dentro es tejido normal. Pero por fuera es, pues, tejido pelusa le voy a llamar. Porque... Pero, oye, os lo juro. Estoy enamorada de este abrigo. O sea... ¡Oh! ¡Acabamos el haul! Así que nada. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Y este haul. Sé que os gustan mucho los hauls. Y cuando traigo ropita. Creerme que a mí también me encanta. Y me encanta ver. Ya sabéis que tenéis todos los links en la cajita de descripción. La página web también. Y estaros al loro por si pongo un código de descuento. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Chao. 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 Chao.